Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video al canal con una invitada más que especial. Gracias Lau por venir al canal. Gracias a todos por invitarme. Bueno, estamos, como verán, en un lugar distinto porque estoy en Buenos Aires, así que por eso también Lau se pudo sumar a grabar conmigo. Vamos a hacer hoy un nuevo episodio del cuadro Invadiendo el Neceser. Sí. Voy a estar invadiendo el Neceser de Lau, pero le pedí que sea edición fiestas. Porque como nos estamos acercando a las fiestas, digo, bueno, dale, mostremos un make-up como un poco más subidito de brillo y todo. Así que me dijo que trajo glitter, ¿no? Sí, traje los brillos para que pueda celebrar mejor, porque para las fiestas siempre un brillito, un glitter o algo. Contanos un poquito más, ¿cómo te encontramos? Ah, bueno, me encuentran en www.hbeauty.com, ese es mi blog, en Instagram como arrobalauhbeauty. Eso igual les dejo todo, obviamente, acá en la descripción del video y va a faltar. Sí, y también estoy ahora en TikTok, que estoy experimentando. Ay, yo no lo sé usar. Sí. El otro día entré y me estresé y lo eliminé de nuevo. No, no, es muy divertido. A mí me divierte, es otro lenguaje, pero está muy bueno. ¿Ves divertido? Sí, bueno, a veces voy a pedir tips, entonces. Bueno, como les decía, estoy en Buenos Aires y estamos grabando en este espacio divino, que es de un Airbnb, que también les voy a dejar la data acá abajo, por si están por la city. Y si quieren quedar por el barrio de Belgrano, les voy a dejar toda la info, porque realmente está muy bueno. La anfitriona es un amor, es una genia, así que se lo súper recomiendo. Bueno, y ahora sin más, comencemos. Bueno, a ver, llegó el momento de la verdad. Trajiste, viniste equipada, me parece. Traje, bueno, como soy del rubro, traje dos. Traje este, uno de los que siempre me llevo de viaje, no para el maquillaje, porque me llevo poquito siempre, pero siempre lo llevo por las dudas. Y este, que fue un regalo reciente. Ay, qué lindo. De mi hija, así que está muy bueno, tiene dos pisos y traje también lleno de cosas, muchas brochas. Es genial porque me gusta eso que tenga así como dos compartimentos. Sí, y aparte tiene lugar para las brochas de un lado y para productos, tiene como para engancharlos bien al costadito, para que no estén todos mezclados. Ah, todos volando, claro. ¿Cómo arrancás tu make-up? Bueno, primero, mirá una cara, o sea, siempre con la piel limpia, todo. Perfecto, hidratada. Yo solo la tengo limpia e hidratada. Hidratada, perfecto. Y uso primer. Este, es el Porefessional. Seguro que lo conocés. Sí, lo conozco, lo conozco. Este y después este que es de Givenchy. Ajá. Supuestamente es para corregir el color, pero este rosa en particular, te da un poquito de luz y te empareja. Ah, está bueno, es como iluminador. ¿Usas los dos? El Porefessional solo acá, porque es donde tengo los poros más dilatados. ¿Y qué? Muy poquito o...? Poquito, sí. Un poquito de cada lado y hay que fundirlo bien en la piel. Bien. Pero para que así dé el efecto ese de... ¿Sabes qué voy a querer? Un espejito si tenés. Ay, a ver, ¿dónde tengo? Ay, es tan lindo ese. Bueno, y ahí es como que agarro y fundo bien. ¿No es cierto? Sí. Puedes aplicarlo en el costado de la nariz y también, por ejemplo, un poquito acá. Claro, yo lo estiré un poquito acá que tengo los poros ahí. Sí, sí, sí. ¿Y el otro lo usás en el resto del rostro? Sí, por ahí lo uso más que nada en la parte donde yo por ahí, como yo tengo piel mixta, tengo esta parte más oleosa y esta parte más seca. Entonces también como para que ayude a dar un poco más de luz acá y que sea más palito. Y también como hidratarlo un poquito más, este es más hidratante. No es súper mega hidratante, no es un remedio hidratante. ¿Cuánto más o menos así? Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver que deja un lindo efecto. Ya que digo. Estaba todo. ¿Ya que está? Es igual depende de cada tono de piel, como no sé si este es justo el que te va a vos. A ver. No, pero sí es verdad que da como luz. Este da como una cosa así. Un halo de luz. Sí, es verdad. Bueno, después generalmente aplico la base. Ajá. Te traje dos. Tengo esta de Run Decay, es la Stay Naked y esta de L'Oreal que es la Infallible, la 24 Fresh Wear. Y la verdad es que prefiero probar ese. You know. Te traje el corrector haciendo juego. Bien. Esta es súper... Recemos para que sea tu color. Power, ¿o no? La veo un poco... Mira, la cobertura es media. Ajá. ¿Es un lanzamiento reciente esta? Sí, sí, hace pocos meses. ¿Cuánto aplicas vos? Más. Más que eso, no, no. Porque yo lo que hago generalmente es aplico por acá en el centro y hacia acá trato de no aplicar nada porque no siento siempre que necesito. Ah, bien. Perfecto. Voy regulando. Y aplico con una esponja o con una brochita. Bien. Vos sos más de brochita, ¿no? No, me gustan las dos. Lo que sea. Tengo esta o soy la poquita. Perfecto. Voy con esta. Sí, vos sos más de brochita. Sí, sí. No, bueno, pero la idea es que sea tu make-up, así que... Sí, 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 pero... Vos también lo hacés así. Yo soy muy de... Sí, y siempre con la esponja igual me gusta porque termina como de... Desfundir. Sí, y me ayuda a que no me quede tan cargado. Aplicás como una capa así bien finita, ¿no es cierto? Bien fina, sí, sí, sí. Ojeras todo, ¿o no? Sí, todo, todo, todo. Que encima tengo kilos, como verás, en este momento. Yo te doy bien, yo te doy bien. No dormí tanto anoche. Al día así y todo, ¿viste? Sí, es verdad. Termino medio de estru. Sí. Pero bueno. Estoy perdiendo algunos... Belinguis. Ah. Ah, porque lo lavaste, por eso. Lo lavé, lo lavé ayer. Es eso, es eso. Sí, bueno. Te voy a dejar un bigote, ¿no? Lasiado. ¿La frente también ha aplicado o no? Sí, pero no te voy a aplicar un poquito porque a mí enseguida se me notan las líneas de expresión. Ah, claro. Y es que con estas bases tan cubritivas, tan larga duración, ¿viste? Sí, exacto. Que enseguida se marca. Sí. Entonces está tu de aplicar lo mínimo posible. Igual, ay, amo la base porque es salvadora. Sí, enseguida ya nota la diferencia. Sí, es como bueno, es algo así ya. Siguiente paso. Corrector. A ver. Tomate y el mismo. Stay Naked también. Sí. ¿Siempre lo aplicás directamente después de la base? Sí. ¿Y cómo haces? ¿Hacés tiqui, tiqui, tiqui o cómo? Una, como después una lagrimita acá y después otra más acá. Este corrector es muy lindo porque, va, a mí me gusta porque es muy elástico. La fórmula es como elástica. Y enseguida se funda con la piel. O sea, ojalá. ¿Con qué lo fundís vos? ¿Con la esponjita? Sí. Este color es medio... Sí, medio clarín. Sí, me termina quedando gris lojera, ¿viste? Claro. Yo en realidad el corrector siempre lo aplico un poco más salmoncito y más del tono de la piel. Y después, en todo caso, si quiero iluminar, sí aplico un poquitito más de un corrector iluminador por encima, ¿viste? Siempre tenés truquitos. Truquinguis. Así que, bueno, ojos. Bien. Te traje variedad. Paletas. Te traje la... No la tengo. Ay, me trajo lo que no la tengo. Todo lo que no tengo, es genial. La World to Run de Urban Decay. Que tiene un montón de opciones. Te traje de Anastasia la Modern Renaissance. Ay, divina también. Esta. Me encanta. Muy linda. Sí, tengo la Norvina y la amo. Lo único que la tuya está inmaculada, la mía está toda manchada ya. Ah, igual la uso bastante. No, pero digo, esto acá. Yo también lo uso para maquillar a otras personas y es tipo... Te traje esta de color pop. Tiene re lindas opciones. Ay, mirá qué lindo. Mirá este color. Lindo. Este también. Vos sos más de los rosas, claro. Sí. Te encantan los rosas. Sí. Bueno, vos decidís. Vos decime y elige tu propia aventura. Dale. Siempre, así siempre elijo un color... De transición. De transición. Marco la profundidad. Bien, ¿crees que usemos este? Dale, sí, ese lo reuso yo. Perfecto. Bueno, vamos con el Steel Shot. Bueno, y generalmente uso este. Ah, bien. Para profundidad. Genial. ¿Y lo aplicás como todo en la cuenca? Sí. Yo digo efecto para briso. Ah, de una. Va y viene, va y viene. Pensé que era como mucho más pigmentada. O sea, no digo que no sea pigmentada, pensé que era todavía más. Claro, capaz que estoy como agarrando poco. Siguiente color. Yo generalmente usaría o este. Lo pondría más en la parte de afuera, así. Bien. Y después algún brillito que aplico con el dedo. Bien, a todo esto ni lo mostramos, pero es este. El Wild Heart. Corazón saldado. Sí. Me gusta. La verdad tiene muchas opciones. La verdad es que tiene muchas opciones. Bueno. Estamos, me parece. Sí. Muy bien. Bueno. Después generalmente voy a fumar y todo. Uso este de Morphe. Ah, creo que tengo uno. El 224 de mar. Pero de una colección. ¿Qué haces? ¿Cómo fumás todo? Sí, generalmente fumo más que nada acá afuera. Para que no me quede muy rígida esa parte. Quedó parejito. Me parece que estiraba la foto a un poquito. Pinceles hace 10 años que lo tengo. Sí. Son inversiones. Uno a veces no lo piensa. Hay que cuidarlo también, ¿no? Sí, obvio, obvio. Ni hablar. Pero 10 años. Igual los tenés re bien. Los dos. Los dos. Los dos. No, mierda. No, obvio, obvio. Pero bueno, el 224 también. Están por ahí, viste, los cabitos como aplastados y eso que, bueno, de transportarlos. Lo más, lo tengo, lo tengo pintado del curso de maquillaje que... Y después, generalmente con el dedo aplico algún color que tenga un poquito de brillo. Un brillo. Este que con los dedos se aplica bárbaro. Para mí es mucho mejor. ¿Abaja usás algo o no? Sí, por ahí uso un poquitito. Generalmente lo aplico con este pincelito que... Pero si usás, si no, ni lo... Sí, sí, sí. Por ahí estiro, pero no el color más fuerte. A lo mejor un poquitito de este mezclado con algún marroncito. Ah, ok. Vamos así. Sí. Lo aplicás ahí y difuminás con este. Sí, sí. Sí, después yo no suelo delinear mucho. Antes sí y después tiene una tapa de no delineador. No lo sumo. Sí, yo también. Agarrar una sombra oscurita y hacer algo bien pegado, pero no. Entonces no. Y ahora si no estoy a fuego con los glitters, pero... Vamos con el glitter. Me delineo con glitter, pero por ahí reforzaría... Un poquito el brillo con una de estas. Dale, vamos. ¿Con cuál? A ver, puede ser esta. Queda como escarcha, ¿viste? Sí. Sí, porque son... Es más grueso el glitter. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que Colourpop tiene unas así también? Yo tengo una. ¿Sí? ¿Están buenas? Está bastante buena. ¿Vos sabés que pasa medio que lo mismo? Cuesta un poco el... Sí, igual me muevé la acá adentro. Sí, igual está bien, me parece o no. Vos decís que aplica más. No, no estoy bien. Me aplico máscara de pestañas. Que generalmente uso dos. ¿Usabas a ver que ahora no? No. No, ¿vos sí? ¿Y por qué? Mirá eso. Claro, vos tenés más derecho. Yo... Está todo bien. No, claro. Está bien. Imagínate si no uso. No te trajes. Decís que si querés. Voy a buscar el mío. Voy a buscar el mío, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a buscar el mío? Porque después me tengo que ir a un evento, entonces ya aprovecho el make-up. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a hacer un poquito de trampa porque la uno se arquea las pestañas, pero necesito porque están muy así, si no... Claro, vamos a tener más para... Un re para abajo, sí. ¿Y qué máscara usás? Contanos mientras. Bueno, mi favorita, que es la Telescopic Carbon Black. ¿Pero eso se consigue acá o no? A veces sí, a veces no. Si no, está la Unlimited. Ah, esa es nueva. Esa es nueva. Me la re recomendaron. Había hecho el otro día un posteo de máscaras que hago como una sección en Instagram que es que las seguidoras recomiendan cuáles son sus favoritos. Esta salió varias veces como votada. Es que fue, la verdad, de L'Oreal, de lo mejorcito de este año. Sí, uso una y después está la Total Temptation, pero que lo que hago... A mí no me encanta esa, pero... No, yo lo que hago es la descargo, descargo todo, 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 todo y solo uso el cepillo. Entonces, vamos con esa que es tu favorita o la otra? Sí, porque esa alarga bien. Te las alarga bien. Después una de volumen para... Igual te digo que esta también, si le das bien a la red también te da volumen. Sí, sí, sí. Ah, mega. No, no, te quedaron de muñeca. No sabes cómo se ven desde acá. Es que yo las pestañas tengo largas. Bueno, igual vos tengo súper largas. El tema es que es eso, miran para abajo y son medio rubias, entonces no se ven si yo no las tengo pintadas, pero me las pinto y es como... Bueno, ahí está, me parece. Sí. Igual yo te diría que ya no. ¿Ya no? Bueno, listo, entonces no. Pero si quieres probar. No, lo voy. Qué pestañas que tenés. Qué sañotas. Bueno, y abajo también, tucutucu, con esta. Sí, un poquitito. Bueno, cejas. Oh, sí, me encantan las cejas, porque aparte es como... Sí. A mí me cambia un montón cuando me las defino. Te terminás. Porque si no es como... Me da triste, no sé. Es que falta algo. Sí. Sí. Este te traje dos. Este que es de Maybelline, de la línea Total Temptation, igual que la máscara de pestañas. Bien. Que tiene cepillito. Y este lado es como un carayoncito, medio encerado. Yo lo reuso, sí. Y después el típico lápiz, también de L'Oreal, que tiene un buen cepillito. Bueno, vamos con ese porque este lo tengo. Sí, creo que te va a ver el color. Este que es Dark Brunette Perfect. Sí, va a ir bien. Yo solamente me relleno un poquito porque tengo volumen. Claro, vos tenés bastante. Tengo volumen. Entonces, si me paso, queda raro. ¿Veis cómo va? Tiki, tiki. Como habrás visto, yo no uso polvos. No. Yo casi no uso tampoco. No. Y menos con esta base, directamente no aplicaría. No, no. No uso. Perfecto. Si querés usarlo, pero no uso. Con este corrector no siento necesidad porque es seco. ¿Entendés? Sí. Si fuese más hidratante, sí, porque... Sí, pero viste que es como que seco, pero no agriete. No, pero no lo sentí que agriete, sí, es verdad. Me viene el rubor, pero traje este que es el que suelo usar para dar apenas. Sun kiss. Sí, sí, no, a mí me gusta súper hacer mi contorno, ni cosa, no soy muy... A veces un poquitito y con esto. Bien. ¿Ven? Es como para dar una sombrita, como para que... Ya tengo... Tengo un poco marcado. No, no considero que tenga que hacerlo más. Bien, perfecto. Me gusta más ese estilo. Bueno, este... Y lo puedo aplicar con este. Y aplicás como más, entonces, en todo lo que sería el contorno del rostro. Sí, bien, sí, un poquito acá y acá, bajo un poquitito, viste. Yo no suelo marcar mucho, o sea, muy oscuro, pero sí un poco, sí marco acá. Y acá también o no? Sí, sí un poquitito. Sí, a mí lo que me gusta del bronzer es que para mí termina de fundir todo. Porque también lo hago lo de marcar un poco acá. Sí. Porque siento que también, si no, es como que me queda muy claro esto a mí, ¿entendés? Sí, pero es verdad que te queda, te queda divino. Bueno, iluminador, te traje este. Perfecto. Ah, lo tengo, me gusta. Sí, yo lo aplico con, como te dije, con... Ah, con ese. Primero pongo los puntitos con el dedo y después con este lo termino de fundir. Yo en general... Usás antes. También. Sí. Pero no lo aplico en puntitos con el dedo porque... Queda muy... Levanta la base. Entonces, si quieres... No, pero no, yo lo voy a hacer como lo haces. Uno, uno, ¿sí? Sí, sí, apenas un poquito. Cuando lo querés poner, ahí está. Realmente hago ahí. Me encanta pasar por un espejo y hacer así. Claro, sí. Y que me... Sí, a mí me encanta también. Ay, me encanta. El iluminador es tipo, soy fana. Ahí o más. Sí, no, ahí un poquito más depende. Ah, ok. A mí te queda como más fundido. Más fundido, sí. Es tremendo la cantidad de iluminador que tiene eso. Tranquilamente podrías comprar con una amiga y dividirlo porque... Totalmente, totalmente. Siguinchi. Labios. Bueno, el rubor, si querés. Ahora busco mi rubor cuando termino. Sí. Traje varias opciones. Yo últimamente estoy usando por ahí, sí, más un gloss. Y apenas por ahí un poquitito de color y después... Ah, me encanta ese. Como para dar una base de color. Este es el pink for me. Sí. Bueno, toma, te entrego. Te cedo el trono. Qué bello. Este es el... El original, el gloss bomb. Ah, el gloss bomb. El que supuestamente le va a ir a todo. Y este cómo lo aplicás, así, taca, taca. Sí, sí, pongo un poquito en el centro para no irme tanto afuera y que después me quede como demasiado. Aplico un poco en el centro y después veo cómo viene y... Ah, qué rico, ¿no? Que tiene. Aparte no es pegajoso. Sí, es un poquito. Sí, es gloss. Sí, es gloss. Es un gloss. Como mucho el aplicador, entonces estoy tratando de aplicar con cuidado. Sí, sí, por eso te digo, no le mando, no vayas así porque te va a sobrar acá la comisura y viste que si no uno empieza... Sí, parece que comiste algo frito y no te limpiaste bien. Sí, sí, tal cual. Bueno, este si usas para las fiestas vas a tener que retocar antes del brindis. Olvídate. Pero, pero... Bueno, ¿con qué pincel aplicás el rubor? Ah, muy bien, estás preparado, me encanta. Bueno, voy a usar el mío porque Lau se olvidó del suyo, pero dijiste que usabas más o menos estos tonos así coloritos. Sí, sí, sí. Así que vamos bien. Sí. Y lo aplicás así, como en esta parte. Sí. Sí, sí. No me voy muy arriba. No te extendés. Sí. Tampoco dejar solo acá. Subo un poquito, pero no. Claro, como para unirlo también. Sí. Así que bueno. ¿Usas fijador o no? Sí. Ah, perfecto. Este es el Quick Fix de Urban Decay. Ah, genial. Tiene dos tapitas. No tengo nada de fijadores de Urban Decay. Ah, yo tengo el original, el All Nighter y este. ¿Y? ¿Los amás? Este lo traje porque tiene la coco. Ay, qué rico. ¿Ahí más o menos? Sí. Ay, sí. ¿Viste? No sé que debía llevar este porque tiene la coco. Es genial, me encanta. ¿Estoy lista? Sí. Para rocarla. Me encanta, me encanta. Alolau, divino. Me encantó. Me encantó. Aparte, me gustó mucho el... A ver, chusmiemos de nuevo. Sí. Los glitters de estila, por favor, necesito uno. Sí, son lindos. Ay, sí, no, no. Son lo más. Son muy lindos. Y aparte, me copa la idea como de tener miniaturas porque pasa eso. O sea, al tener tantos productos y también al ser un producto como muy específico, a lo mejor no lo usas tanto. Totalmente. No, y aparte las miniaturas permiten conocer y después si uno realmente se enamora del producto, hacen... Te volvés a comprar. La base no sé si te gustó. Sí, la base me gustó, solo que yo en general uso, igual no la siento tan seca, pero tendría miedo que me... Sí. Sí, puede ser. Me chupe todo mi poco... Tu hidratación. Mi poca hidratación. Bueno, la paleta me pareció divina, re linda. O sea, no, realmente no la pude probar demasiado, obviamente, pero los tonos me parecen preciosos. Bueno, la selección de colores. Ya lo conocías. El iluminador ya lo tengo y lo amo. Ah, ese me encantó. Es divino. Así que bueno, un placer. Gracias Lau por participar de este video. A vos por invitarme. Como les había dicho al principio del video, va a estar acá abajo toda la info de Lau, así que vayan a seguirla porque tiene un contenido muy copado y además de sobre belleza que yo sé que a ustedes les encanta, así que no tengo dudas de que les va a gustar. Y bueno Lau, un placer tenerte acá. Igualmente. Nos vemos, espero verte pronto de nuevo. Te correspondería ya ir a visitarme Rosario, pero bueno. Voy a ir, voy a ir, voy a ir a ese filo más para mi IGTV. Dale, perfecto. Bueno, les mandamos un besote enorme. No se olviden, como siempre les digo, de darle like al video que sumo un montón, obviamente, y ayuda en la discusión. Suscribirse. Suscribirse, por favor, activen la campanita. Compartan este video con sus amigas que están buscando ideas de make up para fiestas. Así que les mandamos un besote enorme ahora sí y nos vemos la próxima. Chau, chau.